de que van amigos de youtube soy de slayt recente este de mis vídeos a halo 2 aniversario tocó no sé que tocó porque se acabó al gama se salió dios mío y carajos pasó y luego se queda ya grabado cuando pasa eso no no tengo ni la más mínima idea dice buscando negro mira ese tipo tiene la cara del comander que tiene la cara del comando no 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 pero primero aquello así que por eso bueno bueno gente pues la verdad es que hay dios mío el gallote pero la verdad es que aquí andamos en lo que viene siendo hay lo y por qué bueno pues dirá es leer porque es leer porque carajo el vídeo que subiste a tu página de facebook para los que no es hermoso estuvo hermoso es como el primer el primer gameplay largo así es el primer vistazo a la campaña de halo 5 como es que te pareció negro no estaba estaba hermoso los 60 frames por segundo la historia en sí se veía muy loca bueno digo no 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 pasaba mucho pero era como la introducción de un nivel de los primeros niveles supongo que cuando es el espartan lo que refluta lo que estaba lo que se ve que dabas órdenes en sí los enemigos como se molían y demás no sé no se me dieron un buen de ganas de jugarlo carajo ya estamos a casi nada el juego sale el 27 el 27 de octubre que no sé por qué carajo los sacan siempre en martes últimamente muchos jugos han salido en martes pero pues ya estoy estoy así que sabes qué va a ser después de exámenes mis exámenes terminan justamente el día que si es que junto acá todo el business me iría a méxico justamente ese día terminan mis exámenes es mi último día y es lo bueno porque imagínate imagínate que tocara hay los cinco en exámenes imagina la reprobadera de la gente los días los días que me toquen a mi exámenes pero probablemente si me toque pero no eso eso no va a funcionar en el canal en la verdad a mí me va a valer y no o sea de que va a haber hay los cinco en el canal va a haber hay los cinco en el canal es lo es lo bueno dieron bueno ya no mejor nada como le falle bien recluta pero recluta hacía más no poder o sea estamos controlando no el de 20 cinco es muy muy grande realmente a mí me gustó bastante la beta la venta excelente estaba mil veces mejor que esto porque para ser una beta la versión estaba bastante bien luego además de eso hay tres acá encontraba muy rápido en sí también como que el nivel de juego si estaba un poco parejo los rangos estaba medio difícil porque si perdías una pues como que ya tenías el máximo rango pero entonces yo no lo sentía mucho más competitivo que esta cosa más pero es totalmente por juego los primeros días que lo que recluta los primeros días que lo empecé a jugar la verdad es que me metieron un rápido que la primera partida que jugué de los primeros y era es otra cosa o sea se sienta muy muy pero muy diferente a estos reyes aunque tiene sigue teniendo como que la esencia pero si agarrarle si está muy muy diferente pero una vez que le agarre la verdad es que yo sentía que hasta jugaba un poquito mejor en estos que ellos o la mujer a porque todos eran noobs pero a mí sí me gustó o sea ya no era tanto no sé era una con una combinación muy muy rara en las armas en general pero como que sí sí tenía una mejor puntería de hecho no sé no sé cómo se llamaba lo que nos metimos que empezamos a rapear así pero el nuevo el nuevo modo de juego queda el nuevo de juego la verdad a mí me encantó me encantó bastante y algo que fue muy sonado este que le preguntamos a los suscriptores y creo que la mayoría empezó a tomar la decisión que en sí nosotros habíamos habíamos hecho es de la pregunta si a ti te ponen el juego te dijeran este es el juego con la beta que qué te parecería la verdad para hacer una beta como dije estaba muy muy pro de las mejores sino es que la mejor venta que a mí me ha tocado jugar este porque bueno probé la beta de black ops 2 aunque digo black ops 2 dios mío black ops 3 aunque obviamente salió mucho después pero este era una cosa totalmente diferente aunque dice nada comparas que lo con black ops yo sé que son cosas diferentes pero yo me refiero a la jugabilidad a los servidores al modo ahora la emoción que te metía sí 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 o sea muchos muchos están diciendo hubiera un comentario ahí en la página que decía a esto esto es que lo están haciendo no es que hay loco es que esto no sé qué si es call of duty y es titan pal y no sé qué tantas cosas sinceramente siento que en el comentario ni siquiera jugó la beta el muchacho porque juega nosotros también pensamos eso yo pensaba eso en lo personal y decía esto no es que lo después que jugabas decías dios mío está obviamente muy diferente pero sigue teniendo esa misma esencia de geilo o sea no es que hayan hecho otra cosa su su hayan metido su mano y sabes que vamos a cambiar geilo si lo cambiaron pero lo cambiaron para bien ahora esperamos que sigan que sigan ahí dándole dándole candela y pues ahí a ver qué a ver qué a ver qué nos traen a ver también que nosotros traemos porque va a haber un buen de geilo en el canal bastante bastante va a ser el principal así que pues chequen recuerden suscribirse al canal si es el primer vídeo que ven ya que también el canal de siempre porque está aquí abajo en la descripción las páginas de facebook y de twitter porque como les decimos por ejemplo esa es a veces no me fue de los primeros que subió ese ese clips y yo aquí en las redes sociales y demás queda pues la campaña como tal de hay los 5 vayan y chequenla si la quieren ver si no la han visto chequen en la página de snuppy food y bueno pues ya falta un mes un mes 11 días un mes 10 días un mes un mes y unos días para que salga hay los 5 vayas vamos a comenzar con la campaña luego que llegue luego 20.000 cosas es frames open lobbies y demás 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 así que pues bueno esperemos que este juego sí sí sea lo que promete la verdad es que estamos apostando le estamos apostando bastante bastante ese jueguillo pero yo creo que si yo creo que si va va inclusive a reanimar la comunidad de halo pues bueno algo último que comentar pues nada ya saben darle likes suscribirse y dejar aquí abajo su comentario si jugaron la beta ojo si jugaron la beta si jugaron la beta de que en su comentario que les pareció porque si no lo han jugado se va a ir muy lucido pero es que es muy diferente verlo a jugarlo es muy diferente y si la jugaron ahí sí díganle sabes que lo amé sabes que lloré me quiero pasar con la beta y pues bueno gente ya lo saben yo soy el mefut y me despido